Vámonos recién mi compa, súbale este mix chingón mi hija, a la raza VIP Un saludo pa'l potrero de campo oiga, y arriba Matamoros, y arriba Torres primo Un saludo pa' mis compas, los colombianos, ahí en Chicago Un saludo pa' mis compas, los colombianos, ahí en Chicago Un saludo pa'l potrero de campo oiga, y arriba Jalisco Un saludo pa'l potrero de campo oiga, y arriba Jalisco Música 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 Agarre la piel rico, y dígale al oído cuanto la quiere Música 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 Y nos vamos a San Antonio, Odessa, y arriba el valle del río grande, allá por Macalem Música 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 Y vámonos para Inder Durango Música 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 Música